9 de julio, 6, Mariano Moreno, servicios pensados en cada usuario, electricidad San Martín, además todo en ferretería y natatorios. Colegio de 9 de julio, Telequino, el cartón semanal de la diosa Fortuna, Banco Galicia, te financia cada emprendimiento. Ruraltech, confort, desplazable en casillas para el campo, obradores y turismo. Necessarity, lo que tu casa necesita en el living o la cocina. Envíos a todo el país. Banco Nación, líneas de crédito. Villarreal Viajes, para su servicio diario. Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio y ciudades intermedias, Conflores y Liniere, Banco de la Provincia, parte importante en la vida diaria de los bonaerenses. Municipalidad de 9 de julio. Arena 9 presenta... Muy buenas tardes, bienvenidos como siempre, con una temperatura de 16 grados, 9 décimas en este momento, 9 de julio y alrededores, 84 es el porcentaje de la humedad. Bueno, en este comienzo vamos a recordar, después te voy a dar todo lo que va a pasar el fin de semana, no te apures. En este momento, te decía, se está cumpliendo, está cumpliendo 290 años la ciudad de San Antonio de Areco. Una ciudad muy agradable, muy linda. Fundada el 23 de octubre de 1730. Es la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires. Y le siguen Capilla del Señor, Luján, Carmen de Patagones y Chascomús. Esta ciudad fue fundada, como te digo, en 1730, Capilla del Señor, el 14 de septiembre de 1735, 5 años después. Y las dos están en pasos estratégicos, camino al norte, en aquel momento unas carretas. Luján es muy originario, está vinculado con la historia de la Virgen, pero tiene fecha de fundación oficial en el año 1755, el 17 de octubre. En el caso de Carmen de Patagones, el 22 de abril de 1779 y un mes y medio después, en 1779, pero el 30 de mayo es Chascomús. Fíjense ustedes, las cuatro ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires y de la época que le estoy haciendo referencia, ¿no? Bueno, apelé un poco la memoria por la fecha, espero no haberme equivocado, si alguno tiene más certeza de lo que nosotros estamos haciendo mención en este momento. Recién ocurrió un accidente en Ruta 7 y 65, a la altura de Julín, en una Toyota y un Chevrolet. Como consecuencia de este impacto, falleció el conductor del auto más pequeño, esto es el Chevrolet. Se están investigando las causas. Quedó atrapado, aparentemente, sobre la parte interna, al impactarle la camioneta, la camioneta es la que lo choca al vehículo, terminó con este drama al que estamos haciendo mención y referencia. Así que, bueno, un tema más que preocupante en relación a lo que te estamos contando sobre el particular. Bien, antes de seguir con las otras cuestiones, vamos a hablarte del tema COVID, como hacemos siempre. 27.957 son los muertos en la Argentina y en el mundo, en este momento, 1.146.252 personas. Serio porque sigue creciendo en toda la región y particularmente en 9 de julio. Está hablando ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también lo puede seguir a través de este medio, y está haciendo referencia a cómo va a ser el próximo paso, los próximos 14 días. El presidente de la nación, en Misiones, hace un rato adelantó que sigue 8 provincias, conjuntamente con el AMBA, en una situación muy particular que ya es lo que dijo el presidente de la República. A propósito de ello, vamos a hacer varias referencias en relación a lo que está ocurriendo en la de julio. En primer lugar, les voy a recordar, antes de ir con los datos, que el intendente se encuentra bien, sigue aislado. Anoche salió un comunicado del comité de crisis señalando que la persona sospechosa que hizo del aislamiento originario de Mariano Barroso contrajo el COVID, o dio el resultado COVID. Como consecuencia, se amplió ese periodo de observación del intendente a ver si tiene o no, precisamente, la enfermedad. Él, insistimos, se encuentra bien y sin síntomas. Ojalá que siga en ese camino. Bueno, y el 9 de julio, tal como lo habían adelantado en el comienzo de esta semana, el comité de crisis, que viene rápido, está acelerado, y se está demostrando con las estadísticas. Presta atención. Hoy se reportaron 24 nuevos casos. Aumentaron los activos a 144. Prestate atención a eso. Los sospechosos aumentaron a 99, casi 100. Los aislados, esto preocupa mucho más, a 1016. Hay 30 personas que están internadas. Y esto también es preocupante, por si se origina una saturación de camas, que no la hay en general, pero está en el límite en función de cierto confort. Porque hay camas que se organizaron, pero no con el confort de existencia. Sobre todo, si de estas 30, la mitad estuviese necesitando respiración asistida. Gracias a Dios, eso no está ocurriendo. Esto que está revelando. Al máximo, el cuidado de cada uno de nosotros y el que tenés al lado. Esto es muy estricto. Esto es muy estricto. Y en ese sentido, fíjense las cosas que están pasando. Primero se suspendió que los alumnos vuelvan a las clases, como estaba anunciado a partir del lunes. Bueno, esto lo confirmó hoy a cadena 9 la titular del área educativa, la máxima autoridad, en este caso, Leonor Caprioli. La noticia se venía conociendo, estaba de manera extraoficial. Ya el miércoles lo adelantó también un reportaje de Julia Crespo, que ahora vamos a hacer mención a ello. También la concejal manifestó su alta preocupación por lo que está ocurriendo hoy acá y pide a todos y sobre todo a los más jóvenes alta responsabilidad y cuidado en ese aspecto. Porque después esos mismos jóvenes, adolescentes, pueden llevárselo a la casa y afectar al mayor, al abuelo y hay que ver si tienen las defensas pertinentes. Y se puede originar una situación muy triste en cada una de esas familias. Y a propósito de esto, el municipio hoy se reunió, a través del intendente interino, encabezando ese encuentro con Pablo Barbieri y con el secretario de Gobierno, Jorge de la Roca, con los representantes de los locales gastronómicos. Dos cosas se hablaron, yo voy a decir lo que trascendió y lo que se habló, que no trascendió mucho. Se lo puso un conocimiento de un proyecto que el mismo lunes había adelantado el intendente en la conferencia de prensa en relación a presentar en el Consejo Deliberante la posibilidad de hacer una modificación en la ordenanza para el ocupamiento de mesas en los espacios públicos, en este caso las veredas, que es un lugar público. Pero la vereda hasta del vecino, para poder mantener el distanciamiento. O, en su momento, el estacionamiento de motos, se está analizando esa situación. En algunos casos, ya la calle, porque hay algunos vecinos, no, yo no quiero tener ningún problema acá, no quiero contaminarme de esto. Y lo segundo que se habló, lo que el mismo intendente dijo el pasado lunes. Los comerciantes son los responsables que se cumpla con el protocolo. Y en este caso, si viene el fin de semana, se presume que mucha gente va a salir. El fin de semana se vio que esto se desbordó, se desmadró. Y el intendente dijo, el responsable es el dueño, disculpen la expresión, del boliche, del bar, de la confitería. Este es el responsable. Por lo tanto, echa la inspección, se lo cerramos. Directamente. Y este es uno de los temas que se trató hoy. Que no salió a la luz pública, pero yo se lo estoy mencionando. Este sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque venimos hablando, este medio, hace prácticamente un mes que viene hablando, de la responsabilidad social, de la responsabilidad ciudadana. Ahora empezaron instituciones hace pocos días, cosa que valoramos enormemente, por lo que significan la comunidad y la influencia que ellos tienen. Y en ese sentido, hoy, hay un mensaje de los integrantes de la sociedad rural, que son también parte integrante de esas instituciones, que adhieren a este sentido de la responsabilidad ciudadana y, conjuntamente, con ello, para evitar la circulación del coronavirus. Resalta que se tome plena conciencia social ante ya la circulación comunitaria. Esto es lo que están diciendo los integrantes de la sociedad rural. Y convocan absolutamente a todos a ser respetuosos de lo que nosotros venimos insistiendo en el cierre de cada edición de Breves en Cadena. Es ley el uso del barrijo. Es ley el distanciamiento. Es ley lavarse permanentemente las manos con agua y jabón y después desinfectarte. Bueno, estas cosas que nosotros las reiteramos desde hace mucho tiempo en este Despertate, perdón, en este Breves en Cadena, Despertate del programa de la mañana, en este Breves en Cadena, bueno, que también en el fondo es Despertate, ¿no? Por si no llegas a entender alguna de las medidas que están pidiendo y, conjuntamente con ello, el tema de tu propia responsabilidad y, absolutamente, la de todos. Y también habló Julia Crespo hoy sobre este tema, como te adelantaba, pero también la concejal hizo referencia a otros aspectos altamente relevantes. Uno de sus temas partidarios, en los cuales concejales de Lomas de Zamora con concejales del justicialismo del Distrito 9 de Julio van a armar equipos de trabajo, a analizar situaciones y demás. Y como el encuentro lo encabezó el titular del justicialismo de Lomas de Zamora, pero que además es el presidente de la Cámara de Diputados, le facilitó el camino para que cuestiones del Distrito 9 de Juliense se puedan canalizar vía Cámara Legislativa directamente. Lo que ella valora, como así también, que tienen abiertas las puertas del Senado a través de la senadora María Elena de Funquio. Bueno, Julia Crespo dijo que es un anuncio muy auspicioso el traslado de la playa de camiones y pedimos que en el predio liberado se hagan casas, que es el déficit que tienen los nuevos juliense. Pero nosotros te vamos a poner la palabra de la concejal donde resalta este punto, pero que además hace mención al expediente que se va a abordar sobre tablas el próximo miércoles a la mañana en el Consejo Deliberante para ver si se aprueba esto, porque en el medio hay una condonación de deuda de la sociedad rural de cerca de 9 millones de pesos. Escuchemos a la concejal. Creemos inicialmente, creemos que es un anuncio muy auspicioso para la ciudad de 9 de julio, es lo que venimos reclamando constantemente desde nuestro espacio. El hecho de que se generen tierras para poder traer barrios en los planes de vivienda, lo hemos hecho estos últimos cuatro años que siempre manifestamos que no se aprovechó el alineamiento de nación, provincia y municipio y hubo cuatro años donde solo pudimos tener 24 viviendas, por ese lado lo vemos auspicioso. Estamos evaluando todo el expediente, pedimos copia del expediente administrativo que se le llama porque es una operación donde se está condonando deuda a una entidad muy importante. Estamos realizando el expediente para tener la tranquilidad de que los vecinos de 9 de julio no han sido... ...debemos decir que es muy auspicioso y es lo que nosotros venimos reclamando desde todos estos años atrás en cuanto a generar espacios y terrenos para la construcción. Lo que también nosotros tratamos y siempre decimos es que estos terrenos tienen que ser bien adjudicados, tienen que ser bien entregados y dejar de usar como se están usando en los últimos, podríamos decir, 14, 15 años, donde el terreno se entrega sin tener la seguridad del vecino de poder construir y se activa el vecino que después no la puede cumplir y a los dos años estamos desadjudicando ese terreno. Bueno, esperemos que se haga de realizarse esta operación, que se haga un uso correcto de estos terrenos y no que se siga la misma norma que se está implementando hasta el momento. Bueno, escucharon con claridad el mensaje de Julia Crespo y seguramente ahora muchos de estos puntos se van a estar abordando en el recinto del consejo del liberante el próximo miércoles cuando se analice este punto o este acuerdo entre la municipalidad de compra y la venta del predio de la sociedad rural. Bien, en algún momento nosotros hablamos cuando se gestó 9 de julio o llegó a 9 de julio la dirección de análisis de la investigación de las comunicaciones que se había designado como titular a la comisario Erika Figueroa. Bueno, en algún momento hemos hablado del servicio que está presentando al poder judicial en la provincia de Buenos Aires, no solo al de Mercedes, sino también a otras jurisdicciones en el caso de Trenkelauja, en el caso también de Azul y demás. Bueno, ahora esta área, esta dirección, 9 de julien, se fue convocada al Gran Buenos Aires para llevar adelante un trabajo en equipo con otras bailas de La Plata y el área ciber de la policía ponarense, en lo cual se debarantó una red de pornografía infantil. Más de 150 personas involucradas llevaron adelante allanamientos, pero todo eso era importante, poder ingresar en esto, las tablets, los celulares, yo me ayudo en la memoria con una tablet, lo podría hacer con un celular, una más grande, una más chica, de distinta naturaleza, los CPU de las computadoras y de esa manera detectar cuál es el almacenamiento, los contactos y demás para esclarecer el hecho. Esta situación en el Gran Buenos Aires, bueno, arrejó no solo el desbaratamiento de esta banda, sino, fundamentalmente, que varias personas ahora, cuando se termine de ver, pueden quedar hasta detenidas, adelantóñe a Figueroa. Lo que queremos resaltar, conjuntamente con la información, que a veces pasa desapercibida, cosas importantes que se hacen desde 9 de julio, a veces para 9 de julio, y a veces, en este caso, en el marco de la policía, para la inseguridad ponarense, y que como las tenemos acá, muchas veces no les prestamos demasiada atención. Así que esto, y el objetivo se logró ante esta tarea, en equipo y conjuntamente con la Dirección de Análisis, de La Plata, la Nueva Juliense, del Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvo que hacerse accionamiento en Capital Federal, también participó la Policía Federal, la Delegación de Tráfico de Drogas Ilícitas del Crimen Organizado, todos correspondientes a áreas de trabajo, en el marco de la investigación del delito, de seguridad de las personas, que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron incluidos, como te digo, celulares, las tablets, discos rígidos o duros, las notebook, un trabajo muy importante, y que ha recibido un reconocimiento, la Dirección Nueva Juliense, por esta labor. Así que lo resaltamos conjuntamente con la noticia. Me voy hasta Facundo Quiroga, ¿por qué? Porque ahora, en este mes de octubre, se convocó a los pobladores para que se expresen, sobre si consideran que puede originar algún impacto ambiental o negativo, el parque solar que en este momento está a punto de culminar las obras. Hace 15 días atrás lo visitó Jorge de la Roca, el secretario de Gobierno, nosotros aquí se los contamos, una obra que está avanzando, conjuntamente con la Cooperativa de Servicios de la localidad. Bueno, la obra va a permitir energía limpia, que es la que nos manda el sol. Bueno, las opiniones se tenían que canalizar hacia el organismo provincial para el desarrollo sostenible. Bueno, ¿qué sucedió? Nadie objetó la obra, por el contrario, todas las opiniones fueron favorables a la obra, y muchos más están ansiosos que se termine a la mayor brevedad. Yo a veces, para calmar la ansiedad, siempre le redecía, y sobre todo a mis hijas, ¿no? Por eso ya, ya, y a vos papá, que te puede haber ocurrido, mamá, también. Yo para verte la cara tuve que esperar nueve meses, y vos pures un minuto, dos minutos, bueno, no quiero ver si le digo lo mismo. Cada uno de nosotros tratamos un periodo de gestación para vernos la cara. Así que esperemos que pronto esta obra va a estar llegando a su fin, y todo el mundo está muy contento por la importancia y la trascendencia que la misma está teniendo. Bueno, ¿qué más para ir contándoles? El Club de Leones siempre nos da sorpresa, tienen un compromiso institucional muy, muy fuerte, constantemente en ese sentido. Y ahora, el club mañana va a estar llevando adelante un premio de la poesía infantil, y conjuntamente con ello va a estar entregando un ajuar a la bebita recién nacida, o el Día de la Madre. Como consecuencia de ese reconocimiento, bueno, se llevan adelante esas tareas puntuales y específicas como parte de esa labor, precisamente, de esta institución. tan importante que nosotros la recordábamos, hace un tiempo atrás, en el marco del Día Universal del Bastón, lo que hacen por la ceguera. Bueno, ahora van a dar el premio de poesía infantil, y el regalo, mañana 17.30, en su sede institucional, por la poesía, a Sara Ríos Pascual, y en el caso de la FUAR, a la mamá Antonella Scantolini, de la beba Ludmila, como te decía, que alegró a ese hogar, precisamente, el Día de la Madre. Nada mejor ese suceso para el nacimiento. Bien, les cambio de tema, ustedes saben que los viernes, nosotros les adelantamos, los días que ocurren el día siguiente, obviamente, cuando rezan los madrugadores del 9, y lo van a ser mañana a las 7 de la mañana. Los madrugadores del 9, vienen orando, cada 14 días, los sábados, y desde la pandemia, se encontró el mecanismo de hacerlo, a través del Zoom, esta prestación de comunicación muy valiosa, que hemos descubierto muchos, entre ellos nosotros, que la aplicamos permanentemente. Pero mañana va a haber una cosa muy interesante, como hay un permiso de que pueden ingresar hasta 10 personas a los templos, marcado el distanciamiento, mañana, a las 7 de la mañana, se va a estar rezando, en la Catedral Santo Domingo de Guzmán, en el Santuario Nuestra Señora de Fátima, en las Capillas Nuestra Señora de Luján, y Sagrada Familia. Por cada una de ellas va a haber 10 madrugadores con distanciamiento, pero, la transmisión central, y que abarca a toda la diócesis, y obviamente va a todo el país, o al mundo entero, porque va por Zoom, que también la retransmite el Facebook de Cadena 9, el canal de YouTube de Cadena 9, máxima 89.9 a las 7 de la mañana, también el Facebook de la Catedral, y el YouTube de los Madrugadores, gana precisamente en la importancia, porque empieza ahora a que muchos madrugadores van a poder ir a las iglesias a orar y a rezar. Por eso lo quería compartir con ustedes, pero que la transmisión central la van a poder seguir, como lo vienen haciendo hasta este momento. Bueno, ojos en alerta, sigue vigente en este momento en el Distrito de Nocturio, y nosotros se lo contábamos días atrás. ¿Por qué? Porque involucra a personas que están en los remis, a amas de casa, a comerciantes, gente que anda transitando por distintos lugares, y ¿qué hacen? Cuando ven algo que entienden que es sospechoso de un posible ilícito, avisan a 911. Pero, ¿cuál es la particularidad? Que quedan conectados, no como la denuncia que puede hacer vos, yo, les digo en términos generales, que no estás en alerta, que pasan la data y se corta. Pero vos seguís en comunicación, entonces podés hacer el monitoreo, y sobre todo cuando va, llega la policía, los van monitoreando y van diciendo, mira, se fueron para tal lugar, se dieron cuenta que yo estaba denunciando, agarraron por tal camino. Bueno, eso sigue vigente, y conjuntamente con ellos cada vez hay más vecinos que se están involucrando de a poco. Así que también estábamos queriendo compartir con ustedes. Y ya que estamos hablando del tema de seguridad, ustedes saben que recientemente se ha conformado una organización no gubernamental que trata los temas de seguridad del 9 de julio. Bueno, hoy se han reunido con el secretario del área, con Marcelo Huesé, y le han entregado una carpeta. Esto todavía no ha trascendido, yo se los voy a adelantar, parte de los temas que le abordaron. Están preocupados en el tema de estacionamiento, en la invasión de autos arriba de las veredas, tema 1, y están pidiéndose un organigrama de trabajo para eso, sobre todo las agencias de autos, y perjudican el tránsito peatonal, y muchas veces de personas mayores que lo tienen que hacer asistidos, con bastones o en sillas de ruedas y demás. Y muchas veces no se cumple bien con estas normativas de estacionamiento, y se tira el auto, y si me involucro, estamos en las generales de la ley, tiramos el auto donde nos quede bien. Esto también hace la responsabilidad ciudadana, no solo el COVID, de lo que nosotros venimos hablando, y la importancia de internalizarla, a ver si de alguna manera algo nos moviliza para empezar a hacer cambios, para bien. Y esto es algo muy importante. Bueno, este fue uno de los temas de esta ONG, hay otros más, pero esto se los quería comentar, porque es de reclamo constante. Gente que quiere salir de la casa, y se encuentra que tiene el auto en el garaje, y no puede sacar su propio vehículo, y después tiene que andar rastreando a ver dónde se encuentra el dueño del auto. Y el otro enseguida, y discúlpeme, no me di cuenta, que se yo. Ves los carteles, ven el estacionamiento, y nunca se dan cuenta. Y si le decís algo, o le llamás la atención, lo primero que recibís es una agresión, un insulto. En lugar de decir, discúlpeme, la verdad que estacioné mal, bueno, es exactamente al revés. Por eso a veces mucha gente no se anima a decir algo. ¿Por qué? Porque están mostrándonos que es correcto, pero se encuentran con el agravio, se encuentran con el insulto. Esto es también un tema de preocupación que hace también a la responsabilidad social o ciudadana. No sé si me queda algo pendiente, recordámelo, de los temas a tratar. Ah, la Municipalidad de Carlos Casares, aprovecho para mencionarles, va a seguir cerrada la semana que viene. Se van a continuar prestando los servicios más importantes, nada más, a través de vías de comunicación, o celular, o teléfono fijo, o email, y va a mantener cerrada porque no han cesado los casos de COVID dentro del personal que trabaja en la Municipalidad. Y sigue con COVID, todavía se encuentra bien, gracias a Dios, el Intendente Walter Torquio y su esposa. Y está preocupado a la comunidad de Carlos Casares porque es precisamente ese distrito y el máximo, el Intendente, muy cuidadoso de toda la normativa en relación a la pandemia. A punto tal que es una de las pocas ciudades todavía en la provincia de Buenos Aires que siguen con el control de ingreso a la ciudad y a las localidades de ese distrito casarense. Sin embargo, fíjense ustedes lo que está significando hoy la pandemia o el avance ya comunitario del virus que hasta el propio jefe comunal lo tiene. Y hoy tenemos al propio Intendente Mariano Barroso en observación, Dios quiera que no porque se encuentra bien, pero bueno, hay que ver los resultados después de los análisis respectivos en este cuadro de situación. Bien, ustedes saben que los viernes siempre le hacemos un regalo. En esta oportunidad el regalo que le vamos a hacer desde un compresino que alguna vez estuvo con nosotros acá, también nos ha cantado, nos ha contado su historia, Héctor Ollanos. Eso lo vamos a dejar para el final porque para el cierre siempre le recordamos los servicios del fin de semana en este caso de las farmacias. Hoy, hasta mañana a las 8.30 está Farmacia Hernández en pleno centro de la ciudad de Nueva de Julio aquellos que no conocen la ciudad en la avenida Mitre Casi y Poli Turigoyen. A partir de mañana va a estar por otras 24 horas la farmacia Alberdi en Almirante Brown 138 y después va a estar el domingo de guardia la farmacia Maldonado en la avenida San Martín en 1757 si la memoria no me es infiel porque estoy diciendo todas estas cosas con la memoria ya últimamente me falla bastante bien como les decimos siempre es ley usar el tapar en el bocamentón es ley el distanciamiento y conjuntamente con ello es ley lavarse las manos de manera frecuente y si los jóvenes adultos lo que sea salen este fin de semana mantengan el distanciamiento háganle caso a los responsables de los negocios porque les van a terminar cerrando lo que ustedes quieren disfrutar si ese comerciante ese señor no puede responder por ustedes en el marco del incumplimiento del protocolo COVID porque eso ya lo dijo el intendente y hay decisión muy firme de que esto sea así así que como esto cada uno elige bien como siempre es que Dios los bendiga si Dios quiere el lunes a partir de la hora 19 nos vamos a estar encontrando con otras breves en cadena sigan en el minuto a minuto toda la información de cadena 9 te vamos a estar actualizando un ratito este accidente con el que empezábamos en Junín donde hay una persona fallecida a ver cuál es el origen de la persona a dónde se dirigía si en la propia ciudad de Junín o de los alrededores conjuntamente con ello el anuncio del presidente de la nación estos 14 días que también te adelantamos y lo que está terminando de hablar en este momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires mencionando cómo va a continuar por las próximas dos semanas las medidas para la provincia de Buenos Aires que Dios los bendiga les regalamos esto de Héctor Llano que creo que lo van a disfrutar muchísimo chao ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero a veces la oscura va turbulenta en la ciega oscura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes no nos abandones. Mierros espineles, déjanos tus dones. No creas que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa que hay que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto nejo que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escapa del agua abierta y en el reposo vertigioso del espinero. Siento que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un revanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está pelada esperándome. que ando pensando en ella mientras voy badeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes no nos abandone. Y en los espineles, venganos tus dones. No creas que nos perdiste, que es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa que hay que morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.